que tal amigos bienvenidos a una nueva entrega de conexión épica les saluda Abraham Carvajal ya dispuestos a ofrecerle el bosqueo informativo de cara a la jornada este viernes en total 10 eventos programados 1 y 30 minutos de la tarde se mantiene el horario tendremos dos cuádruples lo prometido en la cuádruple B un estimado de 30.000 soles a repartir entre tanto este preámbulo lo que será un fin de semana de espectáculo con los potrillos en acción este sábado será agatera llena el clásico Gustavo Prado con los mejores juveniles sobre el césped y el domingo el plato fuerte la segunda corona el Ricardo Ortiz de Ceballos en teoría esa revancha que buscará el Iitas ante Supernao ambos argentinos y allí con ellos Saren el que se ha mostrado como el mejor juvenil de crianza nacional hasta el momento esto es lo que tendremos por supuesto en conexión épica usted encontrará todo el bosquejo informativo las partidas finales las voces de los protagonistas en la señal de Monterrico TV ahora vamos de lleno a lo que nos demanda la programación de este viernes en total 10 carreras iniciando en esta primera válida también para esa apuesta corta la dopleta que siempre atrae es una jugada que de materializarse con acierto pues puede rendir para buscar fortuna en el resto de la reunión hablando de esas expectativas siempre la opción inmediata es vía telepodromo.com esa plataforma que usted tiene al alcance de su mano estés donde estés desde su casa desde su oficina usted puede realizar cualquier tipo de combinaciones en esta posibilidad vía internet telepodromo.com una transferencia bancaria y usted mismo puede realizar sus combinaciones además de esa red de agencias que viene funcionando tanto en Lima como en el interior del país en la primera de la tarde el caballo que está corriendo es Niner Conti pero dará la ventaja no sólo de el alto handicap 58 kilos a cuesta es cierto que Martín Chuan lo conoce a la perfección de hecho con él logra generalmente brincar en el comando y siempre hacerse peligroso pero es un caballo que viene corriendo prácticamente todas las semanas es su cuarta quinta semana corriendo de manera consecutiva y al menos en ocho ocasiones en los dos últimos meses en cualquier momento le puede pasar factura a este crédito del Yeset por eso en esta ocasión no vamos a inclinar por los ejemplares que van livianos en esta ocasión la guapa con la tarea de mantenerse allí en el comando aprovechando haciendo valer esa diferencia en los pesos apenas 50 kilos con Roy Melgarejo ha encontrado una campaña realmente efectiva allí la vimos ganar muy fácilmente en lo que fue su previa con el mismo Melgarejo esta de los colores del Agustín Gabriel tiene todo para mantenerse en esa senda del éxito pero hay un caballo que su anterior es completamente falsa hablamos de Talín Talín es un caballo ganador del campo clásico inclusive llegó a postergar allí a ejemplares de calidad de talento no sólo en estos tiros cortos también en lados curvas y fue capaz de entrar allí a mínima diferencia de King Goldbeard que fue tercero en el José Rodríguez Raceto esta temporada detrás de Deramaboya del Nacer y allí con ellos también estuvo en persecución de Baco Baco también es un ganador clásico todo conduce a que Talín va a mostrar progresos entre semana acudió al partidor lo hizo con Víctor Salazar en un apronte de 400 metros desde la gatera 24-1 mostrando buen desplazamiento vamos con esta dupla sobre el favorito nos inclinamos por Talín el número 4 y la guapa la del Agustín Gabriel marcada con el número 7 en cuanto a la segunda segunda de la tarde un handicap sobre la recta estos ejemplares se emplean y de manera fuerte en estos tiros cortos en la recta de Monterrico nos agrada el de afuera Salat Salat ya se cae maduro cualquier cantidad de figuraciones con Martín Chuan ha logrado siempre una una campaña bastante productiva amagando le ha faltado una cuota de suerte tres actuaciones para tres placés con este crédito del EDEN debe aprovechar el cajón a pesar de el alto handicap 60 kilos pero es un caballo que viene de cotejar ante ejemplares sumamente superiores a este lote como el mencionado Castelo también doblegó en la carrera a Citilat a Karanzain a Prodigio que es ganó desde el campo clásico queremos que Salat con una buena partida se hará inalcanzable en lo que será esta segunda de la tarde no obstante Kirin asoma como su más cercano rival y Sirán el que puede cobrar esa ventaja en los pesos apenas 52 kilos para este que conduce Benigno Saico así vemos lo que será esta segunda de la tarde en cuanto a la tercera una condicional sobre 1200 metros los favores de la colocación yendo a los palos con el montonero el número uno lo apunta como el caballo emergente el que está alcanzando su mejor nivel él reapareció triunfante un caballo que generalmente da problemas en el partidor pero han hecho un buen trabajo con el equipo de caballeriza allá al frente Juan Diego Gonzalo Vigil lo vimos hacer su su partida final el día lunes un pique desde la gatera mostrándose raudo dispuesto rápido este alazán hijo de confomando y lo vemos desplazarse en 18 4 para los 300 metros creemos que este el montonero es el ejemplar a derrotar con un buen brinco puede al unir salida y llegada en cuanto a su más cercano rival apuntamos a Samaritano Samaritano viene de correr mal en su reciente pero es un caballo que con Eric Ariévalo ha logrado vencer allí lo vemos en su último triunfo doblegando prácticamente en un final bastante estrecho sobre el turco en lo que fue esa condicional sobre distancia de 1200 metros un caballo que corre siempre en el primer grupo de fallar de entrarle frío al montonero por el hecho de ir de la recta a la curva este Samaritano con su paso parejo puede alcanzar el éxito en lo que será la tercera de la jornada avanzamos en esta secuencia de pronósticos cuarta sobre la recta mil metros prácticamente vienen de correr varias de las que competirán en esta cuarta de la tarde allí se mostró rauda catius 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 ya la del yeset es la que toma la punta eh se vio siempre eh allí apremiada por la ganadora tiallina al centro si del dunia con los colores del edén que también correrá en esta competencia en el quien puede más allí su compañera de caballeriza en este caso de los colores del yeset eh tiallina pudo resolver pero catius ya alcanzó una una buena ubicación ya que eh estuvo animando en velocidad prácticamente gran parte del trayecto la mejoría que he evidenciado luego de ese estreno se refleja en los entrenamientos en su corto básicamente lo que hizo fue destrozar los relojes veintidós dos y veintiocho dos para quinientos metros un ejercicio que lo hizo a completa voluntad con el mismo Martín Chuan quien cree que esta castaña responderá con el éxito pero si del lunia no deja de ser rival una potranca pareja viene mejorando en sus últimas salidas de once a ocho y a dos cuerpos en su reciente también estuvo muy bien en su corto con el mismo Roy Melgarejo empleándose en registro de veintidós cuatro y veintinueve y fracción para quinientos metros parece un candado con las de Juan Suárez Villarruel para definir el triunfo en la cuarta de la tarde en cuanto a la quinta seguimos con las condicionales esos juveniles buscando esa primera victoria de los debutantes Balán Balán allí repasábamos lo que fue su examen hace ya varios meses atrás un caballo de origen norteamericano bastante vistoso y en su examen sencillamente fue a picar doscientos metros con Mariano Arenas en esa partida ganó fácilmente Travis que fue a emplearse a trabajar el alazán y Balán Balán vino en su persecución empleándose en catorce para doscientos metros a partir de allí los trabajos con este castaño de buen tamaño han sido bastante parejitos un caballo que no enseña precisamente precocidad parece un ejemplar de distancia es un hijo de honor code honor code es por ap indy un ejemplar que en eeuu viene enseñando calidad transmisora con su primera camada honor code recordamos ganó en un barrizal en el circuito de nueva york a partir de allí fue candidato a la triple corona al kentucky derby pero quedó en el camino luego de lesionarse así que tiene origen y puede responder es un caballo que debemos seguir la pista sobre todo con el aumento de metros de los que están en carrera cobracay ha mejorado bastante un caballo bastante nervioso suele subarse bastante en cuanto a ese movimiento de pista de vareo pero ya tiene la experiencia va por primera vez a la curva se empleó en uno nueve para los mil cien metros creemos que deliberar esos detalles esas ventajas que suele dar en el primer brinco va a ser importante en este llamado otro ejemplo que ya está haciéndose ese gran tor y se ve más más suelto en su desplazamiento en una carrera de alternativas a soma con oportunidad y water security número uno borren por completo su carrera previa en esta serie debe contar de todas todas un caballo que tiene un remate bastante parejo y insistimos insistimos que es el caballo de la experiencia que ha militado con caballos que ya están en el campo clásico como bukele que correrá el ricardo ortiz de ceballos este fin de semana así que es una carrera de las más complicadas en el pronóstico esta quinta de la tarde en cuanto a la sexta el debut apunta a jambat dio todas las ventajas en su ventajas en su debut sin embargo en el tramo final se devoraba la pista para entrar a mínima diferencia de tía Gina creemos que ya con esa experiencia esa carrera de estreno todo apunta a que debe también evidenciar progreso sobre todo mejorar en cuanto a lo que es su salida su primer salto pero hay una debutante que lo ha hecho de manera positiva todos sus reportes los aprontes de esta constantinopla la ubica como una potranca llamada a ser bastante difícil de derrotar en esta sexta de la tarde su origen hija de saudel entrenada por augusto olivares una una potranca que tiene cualquier cantidad de ejercicios nuevecientos en cincuenta y cinco y fracción uno dos para el kilómetro allí lo vemos desplazarse en lo que fue su ejercicio de la semana pasada con benigno saico lo hizo a voluntad en parciales de treinta y ocho cincuenta y uno dos tres para el kilómetro y desde la gatera allí están las imágenes estimados aficionados acudió con el mismo miguel vilcarima la yegua salió ligeramente cejada hacia los palos no obstante su jinete logró corregirla y se la trajo con facilidad para concluir en veinticinco los cuatrocientos metros el tiempo no refleja la comodidad con la que se desplazó para allí ustedes pueden detallar ese factor ya que su jinete no la exigió una yegua que fácilmente hubiese bajado de veinticinco para este registro creemos que tiene esa velocidad de esa explosividad para marcar el paso y vencer en lo que será su primera salida un buen lance una recomendación para esta tarde puede funcionar en las patas de esta potranca Constantinopla avanzamos ya a lo que nos compete el juego de las mayorías la cuádruple con un premio estimado de treinta mil soles recuerden esta semana tendremos solamente tres reuniones día viernes con diez carreras y lo propio tanto el sábado como el domingo los eventos centrales en este caso el Gustavo Prado sobre dos kilómetros en la jornada sabatina y la carrera estelar de la semana será el Ricardo Ortiz de Ceballos en un recorrido similar dos mil metros con los mejores potrillos de la actual generación sobre la arena de Monterritico en cuanto a esta séptima primera de la cuádruple una carrera que presenta a varios ejemplares con opción brazo de oro vuelve con el jinete que lo ha conducido con mayor efectividad de cuatro dos con Roy Melcarejo sobre este lazán que entrena Camilo Traverso otros ejemplares que se apuntan con con oportunidad máximos ya está listo un caballo de una atropellada bastante bastante marcada en la recta final ya está asomándose en su última estuvo muy cerca detrás del Boica Instagram con Martín Chuan la mejoría es tremenda ya ha ganado con el líder de los jinetes este que entrena Juan Suárez Villarruel otros ejemplares que aparecen Reina Moraima es cierto viene corriendo bastante seguido pero vuelven con el el descargo que con este tipo de ejemplares suele ser un factor bastante bastante marcado que debemos considerar esta alazana que entrena Agustín Vázquez aparece con opción pero acaba nuestro cierre nuestra recomendación el caballo que más nos agrada en la jornada es rey bueno el número dos no solamente lo que ha hecho nos aprontes también nos ha gustado su físico un caballo que luce imponente más de 500 kilos se ve bastante recuperado brilloso en su pelaje en sus galopes creemos que rey bueno va a responder la semana pasada lo vimos ejercitar en el aire marcando un ritmo importante allí lo vemos con Roy Melgarejo este rey bueno que se desplazó sobre 800 metros cubriendo el recorrido en tiempo de 47 venían parciales de 34 4 para los 600 metros 47 y 52 4 los 900 realmente bolosos realmente bolosos en este sencillamente se limitó acompañarlo y de lo que hizo a partir de allí fue su corto entre semana allí lo vemos con Mariano Arenas un caballo que se empleó bastante fácil 400 metros a la meta y se encuentra con Lamborghini que venía desde los 600 y rey bueno siempre al frente con registro de 22 4 para los 400 sin hacerle nada dándole un desahogo a lo que será su carrera de reaparecida nos agrada este para ganar para abrir triunfantes en la apuesta de la cuádruple rey bueno el número dos un caballo que sale reajustado en la tabla bastante bajo de serie con ejemplares que ya están si se quiere trajinados con campaña extenuante nos vamos con el de Juan Arriagada con Mariano Arenas rey bueno en la séptima de la jornada en cuanto a la octava es una carrera de perdedores ejemplares que prácticamente corren todas las semanas aquí Chiafino con los favores de la colocación un caballo bastante rápido debe ser digamos el primer indicado obligatoria selección al igual que de hablada otro ejemplar que está asomando desde hace rato le da una oportunidad a Ronald Mena su el preparador también otro verso lo premia ya que viene haciendo una campaña efectiva con este preparador otro ejemplar que ya está más hecho a la recta es Menelit el número ocho con la monta de Martín Chuan debemos incluirlo siempre y el Solimana el caballo joven apenas una sola actuación tercero de full chamba y ante esta serie solamente por ser un caballo de corta campaña que puede mostrar progresos en esta segunda salida hay que también incluirlo entre los obligatorios en esta combinación en cuanto a la novena marca el inicio de este último dupletón una carrera bastante bastante bonita son ejemplares parejos en esta serie pero queremos que rey Rodrigo es el caballo favorecido gran oportunidad para Víctor Fernández de reencontrarse con el éxito si revisamos su campaña es un caballo que también ha logrado vencer en la arena en tres ocasiones aunque su reciente ha mostrado mejor cara sobre el pasto aquí lo vemos ganar lo hizo a expensas de caballos que están en mejor serie como reina Moray Maggi adelantó a Dream Theater que actualmente es corredor en el campo clásico creemos que la sobre todo la presencia de varios ejemplares ligeros en este compromiso servirá la mesa para la atropellada de este rey Rodrigo en lo que será esta novena de la tarde recibe el apoyo del chacarilla del estanque Víctor Fernández una caballeriza que siempre ha confiado en el talento del jockey ganador de cinco estadísticas en el circuito si llegas a fallar Rodrigo marcaremos la opción de tío picador el número siete por el hecho de el bajo kill bajo hándicap apenas cincuenta kilos cincuenta dos quintos para este que entrena Roberto Salas la el último ciclo con este preparador ha sido notable la mejoría para este alazán un caballo que también ha ganado en esta distancia allí lo vemos pasar de largo en la recta final en lo que fue una de sus más recientes victorias en este recorrido de mil doscientos metros así que apunta la chance sobre estos dos ejemplares tanto rey Rodrigo número cinco como tío picador como su más cercano rival en cuanto a la última la última de la tarde carrera de cuatrifecta Lizet quedó lista Lizet creemos que le faltaba esa carrera se mostró un tanto pesada y solamente pudo arrimarse en el tramo final ante la chama y pintón estuvo allí apenas a dos largos de la ganadora ahora apuntan intentan asegurar la carrera con el descargo de cuatro kilos por parte del aprendizaje en balboa pero es una yegua que ha corrido apenas cuatro veces y reaparecía prácticamente a los dos años esto suele pagarle factura pasarle factura a lo que será esta su siguiente salida si no acusa esa reaparecida esta Lizet debe vencer pero ahí debemos indicar varios ejemplares buscando también el buen dividendo ya que esta Lizet puede ser un ejemplar vulnerable Ginto es un caballo parejo también depende de su primer salto ahora le dan la oportunidad a Roy Melgarejo quien lo llevó al partidor este caballo estuvo en la gatera moviéndose en veinticuatro tres para los cuatrocientos metros este cariblanca puede ser un lindo quiebre en esta competencia que le pone punto final a la jornada otros ejemplares que asoman con una con oportunidad en una carrera abierta en el pronóstico uno de estos es Jibarito el número dos Jibarito es un caballo tesonero no sabe fallar con el jockey Ronald Mena ha alcanzado cinco de sus numerosas victorias así que Jibarito puede llegarle el chance de la oportunidad en esta competencia de cierre y pensando ya en la cuatrifecta asoman también dos ejemplares con opción uno de ellos es Valedictor el número siete Valedictor hay que obviarle por completo su anterior carrera falló estrepitosamente pero luego de ganar corrió bien ante Elena de Avalor y prueba de que o reflejo de que debe evidenciar progresos es la insistencia de Miguel Vilcarima y cerrando fórmula con Florcita la número ocho Florcita estuvo también cuarta detrás de la chama muy cerca de la favorita Lisset si le vemos chance a Lisset esta Florcita también puede funcionar como un lindo quiebre un lindo toque en esta carrera que le pone punto final a la jornada y con Justiniano Medina alcanzado la mayoría de sus triunfos está a la sana del Estud Los Juanes así que es la fórmula son las recomendaciones nos agrada como el caballo para multiplicar la plata en esta tarde rey bueno el número dos en la séptima de la reunión hasta aquí nuestra secuencia de pronósticos mañana retornaremos con el análisis de la jornada sabatina nos acompañará como siempre el mago de reloj Lucho Salas con sus vaticinios para beneplácito de todos ustedes mientras tanto a mantenerse en sintonía de nuestra programación una feliz noche para todos con sus vaticinios y y y y y y y ¡Gracias!